Oye, ¿qué le pasa? ¿Está loca? A mi clase no vienen con celulares. A mi clase vienen a estudiar. A ver, a ver, ¿qué le pasa? Nosotros no le pagamos para que nos haga esto. Esta falta está muy alta. Oye, ¿qué le pasa? ¿Está loca? No voy a permitir que hagan lo que quieran. Ahora mismo me sacan una hoja que les voy a tomar lección de la clase anterior. ¡Pero ya! ¡Esto no se va a quedar así! A mí nadie me hace esto. Me lo voy a pagar muy caro. Ya sé. Yo tengo un contacto de esos que hacen trabajos. Trabajos. ¿Qué tipo de trabajos? Yo me quiero vengar. Mira, de todo tipo de trabajos. ¿Qué tal si la querida profesora Diana no viene mañana a clases? O aún mejor. Que no vuelva a pisar este colegio. Me parece perfecto. Pero ya sé. A ver, voy a ver con los papás. Ya sé. Ya sé lo que podemos hacer. ¿Qué tal si la querida? Sí, sí. Pelito. Ya, 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 ya. Puedo ir. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Ahora sí, que empiece el juego. Sí, ya, llámalo rápido y dile que venga. Ya, dile que tenemos el primer paso. Hola, es Naomi. ¿Cuál Naomi? Contratamos tu servicio. Sí, ya sé quién eres. ¿Qué pasó? Ya hicimos el primer paso. Te dejamos todo listo. Perfecto. Ese trabajo está hecho hoy mismo. Ya, bien. ¿Luki? Bebé, ¿dónde estás? Dios mío, no está aquí. ¿Será que le pasó algo? No, no, no puede ser. Voy a buscarlo. ¡Luki! ¡Luki, ¿dónde estás? ¡Luki! ¡Luki! ¡Luki, ¿dónde estás? ¡Luki, dónde estás! ¡Luki, dónde estás! ¡Luki, dónde estás! ¡Luki, dónde estás! ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ustedes. A ver lo que les va a pasar cuando me suelten. ¡Serán expulsadas! No me importa. Pero... A ti te importa mucho a Luki, ¿verdad? Porque es un perrito muy cariñoso y sería una lástima que le pasara algo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ustedes tienen a Luki? ¡Cállate! ¡Devuélvamelo! ¡Devuélvamelo! ¡Devuélvemelo ahora mismo! ¡Cállate! ¡Cállate que aquí tú harás lo que nosotras te digamos! ¿Qué te parece? Aquí nadie te va a obedecer. Y no hay quien te salve. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo no voy a comerme eso! ¡Qué pena! Entonces te irás a quedar con hambre porque no te vamos a dar más nada de comer. ¿Recuerdas lo que me hiciste a mí? ¿Te acuerdas? A ver si así se te quitan las ganas de maldecir el nombre de Dios. ¡Cómetela! ¿Qué le pasa? Yo no me la voy a comer. Y vaya si al diablo usted y su Dios. Ah, ¿no te la vas a comer? Entonces ahora verás. ¿Qué pasa? Para que aprendas, muchachita malcriada. Come ahora o tu perro sufrirá las consecuencias. No, por favor. ¡Trágatelo! ¡Qué esperas! ¡Come rápido! ¿Ustedes? ¡Sáquenme de aquí, por favor! Haré lo que ustedes quieran, pero ¡sáquenme de aquí! Yo ya me cansé de ella, la verdad. ¿Quieren dinero? Yo les daré dinero. No necesitamos dinero. ¡Ya tenemos suficiente! Pero, pensándolo bien, ¿puedes hacer algo para ir? Me parece perfecto. Quédate, ya volvemos. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Volvieron. Decidimos de qué te vamos a dejar salir. Pero con solo una condición. Tendrás que sacar las llaves. Tú sí. Sí, sí. Yo lo haré. Pero de lodo. No hay otra opción. Deberás hacerlo. No. Claro que no. Bueno, conste que tú lo quisiste así, ¿eh? No, 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 no. Espera, espera. Sí, sí, ya. Yo lo haré. Ok. Lleva la tuya, señor. Ven, par. Vamos. Mira, de allí vas a tener que sacar las llaves y recuerda que lo tienes que hacer con la boca Mira, a ver, solo tienes una oportunidad para poder salir de acá, una, así que no la desperdices Ay, no, 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 no ¿Qué esperas? Hazlo rápido, apúrate No puedo Ah, ¿no lo vas a hacer? Entonces lo voy a botar a tu perro en la casa No, 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 por favor, Luqui, no Entonces hazlo, apúrate Tú no sabes lo que significa para mí, Luqui, él ha estado conmigo desde que mi padre falleció, ha estado conmigo en los momentos más difíciles Ya, 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 cállate, hazlo rápido entonces ¡Alto! Hija, he estado buscándote todo este tiempo Policai, despegadas No, 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 no fue ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¡Traidor! Yo solamente vine por la recompensa y iba a nadar por la profesora ¿Qué? Pero el verdadero culpable es él, él es al que tienen que arrestar Él fue el que secuestró a la maestra Ese hombre fue ¡Haga algo, policía! ¡Arréstenlo! ¡Suéltame! ¡Sigue! ¡Camina! Profe, le queremos pedir una disculpa Por todo lo que hicimos Nos dejamos llevar por la venganza Y perdimos completamente los estribos Mil disculpas, por favor, acepten Ahora con la matrícula condicional Deberán limitarse porque Serán expulsadas ante cualquier acción Nos dejamos llevar por el coraje, profesor Y sabemos que hicimos muy mal De verdad, lo sentimos mucho Tranquilas Yo tampoco he actuado de la manera correcta Así que también les pido disculpas De ahora en adelante Las clases serán diferentes Con respeto Y sin romper celulares Y sin romper uniformes Con respeto y empatía, chicas La relación entre estudiantes y educadores Debe ser armónica y respetuosa Cualquier acto de violencia o daño No es la solución apropiada a un conflicto Incluso si una persona se siente vulnerada No es la solución apropiada a un conflicto